¡Hola niños! Muy buenos días, me da mucho gusto estarles saludando. El día de hoy iniciamos con nuestras evaluaciones, las cuales les envío un excelente abrazo y aparte muchas, 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 muchas buenas vibras para que tengan mucha suerte y recuerden que la suerte no se hace sola, nosotros mismos nos las forjamos. ¿Y cómo es así? Bueno, repasando, estudiando con detenimiento todo lo que les dije que tenían que estudiar, las guías de repaso que les mandé, que cotejamos para que todas estuvieran bien contestadas, los apuntes de clase, las actividades en el libro. Si ustedes repasaron todo esto, van a salir excelente, no tengo ninguna duda de ello. También es importante mencionarles, ¿sale? Que el día viernes, recuerden, no habrá video de clase porque tenemos consejo técnico escolar y ojo, el examen del día viernes no se suspende. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? La mecánica va a ser la siguiente, el examen va a estar abierto en plataforma desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Ustedes lo van a poder realizar en ese tiempo, ¿sí? Porque obviamente yo no me voy a poder conectar con ustedes porque voy a estar en el consejo técnico y aparte así nosotros no vamos a perder el día. Obviamente la calendar sesión no nos vamos a mover, puesto que yo confío que todos y cada uno de ustedes van a realizar el examen con honestidad. Recuerden que si de no hacerlo así, al final del día los únicos que se están engañando son ustedes mismos. A mí no me engañan. Yo sé básicamente quién, obviamente debido al trabajo que ha venido realizando a lo largo de estos meses, puedo saber perfectamente quién lo hace de manera honesta y quién no. Y pues recuerden, estamos trabajando valores. Recordemos que desde pequeños nos van forjando cómo podemos actuar y cuál es la manera correcta de hacerlo. Así que mucho por ahí. Se los recuerdo, no va a haber videos de clase porque hay consejo técnico, pero nuestro examen sigue en pie. No se suspende, ¿sale? Bueno, obviamente, ¿verdad? En caso de que no haya otra indicación, también recuerden que por ahí hay que decirle a mamá, papá, que vaya o que esté al corriente con los pagos de nuestra colegiatura para evitar precisamente que nos digan o que nos den la indicación de suspender el examen. Si la mayoría del grupo está o tiene deuda, posiblemente nos lo van a cancelar y se va a recorrer para el siguiente día. Y si no pagan para el siguiente día, así se va a ir recorriendo y recorriendo hasta que paguen. Y pues en este caso, aunque ya hayamos salido de vacaciones y todavía no hayamos terminado de evaluar, nos tenemos que conectar porque la evaluación se tiene que llevar a cabo. Entonces vamos a evitar un poco esta complicación. Vamos a decirle a mamá y a papá que hay que estar al pendiente con los pagos, hay que estar al corriente de las colegiaturas, básicamente para que ustedes y nosotros también podamos salir en tiempo y forma, ya que creo conveniente que todos ya nos merecemos un descanso. Tanto a ustedes como a nosotros también, porque hemos trabajado mucho a lo largo de estas semanas y de estos meses. ¿Sale? El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema de español. El tema es inventario cacográfico. ¿Han escuchado alguna vez esa palabra o saben más o menos a qué se referencia? Espero que no, espero que sí. De igual manera yo les voy a explicar. Bueno, nosotros sabemos que la ortografía es un punto clave e importante dentro de nuestra formación educativa, ¿cierto? De hecho, la forma en como nosotros escribimos da mucho, pues refleja mucho, además que es una forma de comunicación. Recordemos que el hecho de saber escribir correctamente nos lleva a que podamos enviar un mensaje correcto. Si nosotros escribimos alguna palabra, le cambiamos una letra, cambia totalmente el sentido y el, en este caso, el significado de la palabra. Recordemos que hay un sinfín de palabras que se escuchan iguales, pero se escriben diferente. Y hay otras que se escriben diferentes, pero se escuchan iguales. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles palabras son esas? Las palabras homófonas y homónimas. Ok. Bueno, pero ese no es el tema. Lo relaciono porque, como les comentaba en un principio, aunque nosotros escribamos una palabra y esté mal escrita, el significado cambia totalmente y el sentido de lo que nosotros queremos dar a entender también. Entonces, es aquí donde entra el inventario tacográfico. La tacografía, que se escucha medio raro, etimológicamente significa escritura errónea, que es totalmente lo opuesto a lo que significa ortografía, que la ortografía significa escritura correcta. Bueno, nosotros sabemos que en español hay muchas grafías que suelen confundirse. ¿Qué son grafías? Bueno, palabras, letras, perdón, letras que suelen confundirse al momento de escribirlas. Unas son el caso de la G y la J, de la C, de la S y de la Z, y de la B y de la V. Luego dicen B grande, B chica. No, no hay B grande ni B chica. Es B y es V. ¿Sale? Es B mayúscula, B minúscula, UB mayúscula, UB minúscula. Entonces, hay que aprender a hablar correctamente y también a escribir correctamente. Entonces, nosotros siempre que hagamos un escrito tenemos que estar seguros de que la forma en la que estamos escribiendo es la correcta. Si nosotros tuviéramos alguna duda, por más mínima que sea, podemos buscar en internet, podemos buscar en un diccionario si realmente la palabra que yo tengo duda se escribe como la estoy escribiendo. Y si de ser lo contrario, la vamos a modificar para que podamos enviar el mensaje correcto que queremos enviar. Sí, y pues básicamente la cacografía o el inventario cacográfico es el conjunto de palabras con las que nosotros tenemos dificultad para escribir. Luego, nos pasa muy recurrentemente y creo que hasta a mí me ha pasado que al momento en que estamos copiando incluso, estamos copiando nuestro tema, nuestros apuntes de clase, ponemos las palabras diferentes. Las escribimos diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra utilizarlos. Va con Z. A lo mejor unos al momento de copiarlo lo ponen con S. Entonces, ya cambia totalmente lo que es el contexto de la palabra. También a mí se me queda mucho lo siguiente porque estas tres palabras son las que más trabajo he visto que tiene la mayoría de las personas. Estas tres palabras se escuchan igual, pero no se escriben igual. Vean, y tampoco significan lo mismo. Hay, ahí y ahí. ¿Sale? Como en la entonación, e incluso ustedes pueden dar cuenta en la entonación, quiere, cambia. Entonces, desde ahí nos podemos dar cuenta. Pero, ¿qué pasa? Al momento de escribirlo, cometemos el error, y digo cometemos porque todo nos ha pasado y nos va a seguir pasando. Entonces, hay que estar recurrentemente trabajando sobre lo mismo precisamente para evitar este tipo de errores en nuestra escritura. Hay, hay es del verbo haber, ¿sí? De cuántos hay. Ahí, porque tiene una pequeña apóstrofe, ¿sí? Comita en la i, que significa que es la acentuación. Ahí es para señalar un lugar. Ahí. Y ahí es una exclamación. Es como una expresión de dolor, ¿ok? A veces ponemos hay, cometemos lo siguiente, ¿no? Ponemos, hay dos perros en el patio. No sé, sí me ocurre. Ejemplo. Esto está mal escrito. Ahí dice, ¡ay! ¡Ay! Si nosotros lo escribimos así, ¡ay! Dos perros en el patio. Tampoco, ¿sí? Lo correcto es escribir hay, del verbo haber, ¿sí? Entonces, cuestiones así de ese tipo, solemos tener muchos errores. Vuelvo a repetir, y todos, todos cometemos ese tipo de errores. Sin embargo, es importante que estemos trabajando diariamente precisamente acerca de esto. Y pues para eso nos va a ayudar el inventario cacográfico. Aquí lo importante, o lo que a mí me interesa, es que ustedes sepan que un inventario cacográfico es el conjunto de palabras que a nosotros se nos dificultan y que vamos a estar trabajando diariamente para poder lograr escribir correctamente esas palabras, que por lo regular son las palabras que se relacionan con las grafías G, J, C, S, Z, B, V, y de ahí lo que las mencioné ahorita, las otras, y puede haber muchísimas más que se nos puedan dificultar. Y también acordarnos que la cacografía es lo opuesto a la ortografía. Si la ortografía es la buena escritura o la escritura correcta, la cacografía es la escritura incorrecta o errónea. Y pues básicamente ese es el tema del día de hoy, ¿sale? Espero que hayan entendido muy bien la explicación. Recuerden anotar sus apuntes de clase. No tenemos actividades para realizar, únicamente escuchar los videos, las clases y anotar los apuntes. Si en algún momento del video tuviste alguna duda, recuerda que lo puedes volver a repetir las veces que sean necesarias para que puedas entenderlo. Sin otra cuestión más que abordar, espero que tengan un excelente día. Recuerden todo lo que les dije al inicio. Viernes no hay videos de clase, más, sin embargo, sí hay examen. Y pues échenle muchísimas gracias. Les deseo un excelente día. Cuídense mucho. Adiós.